Yo creo que es importante aprovechar la oportunidad de ir siempre a hacer lecturas más allá de lo que te dicen los medios de comunicación. Porque para intentar explicarme que un 30% es más que un 29%, yo soy inteligente y lo puedo ver. Otra cosa es cuando yo quiero ir más allá, como pronunció en Eduardo, entonces creo que siempre hay que ir un poquito más allá. El origen de este espacio es filosofía y algo más, justamente porque lo que tenemos que hacer es tratar de promover que la gente siempre esté viendo bajo el agua. Y que esté pensando. Exacto. Después usted me dice si así o si así, digamos. Yo creo que va a sufrir un accidente. ¿Aquí de la esquina? Sí, a la salida. Sergio, por favor. Gente se cae. Roberto Gea. No, nada más que agregar. Nos vemos en tribunales. Don Luis González. No, yo también creo que está muy bien en análisis que hizo el profe López porque es bueno que la gente piense o que trate de analizar más allá de lo que fueron estas elecciones. Yo creo que Rancagua se merece tener soluciones. Bueno, ni siquiera Rancagua. Cualquier ciudad de Chile se merece que tenga personas que las representen y que conozcan sus problemáticas. Los problemas de la ciudadanía no se aprenden en un año, en dos años. Es mucho más complejo que eso. Ya se aprenden habiendo vivido ahí y sabiendo que la micro pasa por algún lado o no pasa por tal lado o dónde hay hoyos y cuáles son los problemas, dónde están los pobres. Entonces, ese tipo de cosas son las que se aprenden solamente viviendo, no pasando en el auto todos los días. Betania, tú 15 segundos, 20 segundos. No, nada.